Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy, 27 de junio, elevamos un cántico a María y lo hacemos bajo la vocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro El Concilio Vaticano II reconoció que María, con su amor materno cuida de los hermanos de su hijo, que todavía pregrinan y se hallan en peligro y ansiedad, hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora que hoy, Nuestra Madre, la Virgen Santísima bajo el título del Perpetuo Socorro nos cubra con su manto y nos ayude en todas nuestras dificultades en la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los